Aquí la atención en estas imágenes que le vamos a mostrar. La provocó un hombre que armado con una pistola, un machete y supuesta dinamita entró a una sucursal bancaria en la capital de Hidalgo por minutos. Además mantuvo a varios rehenes. Vamos a ver de qué manera sucedió esta situación. Este sujeto irrumpió violentamente en el banco. Había niños, mujeres y hombres en su interior. Pasaban de las 13 horas. Amenazó a todos con un machete y un arma de fuego. Hablaba incoherencias. Ellos ya no nos pueden controlar. Yo no vengo por Pachuca ni por México. Vengo por el mundo completo. Decía tener un cartucho de dinamita que haría estallar en cualquier momento. La policía le hizo frente. Trató de disuadirlo. La tensión se apoderó al interior y exterior de esta institución. En la avenida Madero de Pachuca Hidalgo. Las calles fueron cerradas. Era un caos, pues alrededor están dos hospitales y tres escuelas. De pronto, se escucharon detonaciones de arma de fuego. De la sucursal comenzó a salir humo. Bomberos y policías estaban pecho tierra. Se dio un enfrentamiento al interior. Afortunadamente no hubo daños colaterales más que la persona que inició la agresión. Lamentablemente. Hay unos policías, pero parece que son lesiones menores. El presunto delincuente murió y seis personas resultaron lesionadas. Dos policías y cuatro trabajadores del banco. Además de cuatro más que fueron atendidas por crisis nerviosa. Aún se percibe el olor a gas lacrimógeno al exterior de esta institución bancaria. En los cristales de esta quedaron las huellas de los impactos de bala entre la policía estatal y el presunto delincuente que cayó abatido luego de que se hicieran estallar bombas de gas lacrimógeno. La Procuraduría del Estado inició la carpeta de investigación e inicialmente informó que se trató de una persona que padecía esquizofrenia. En el lugar fue asegurado un vehículo con leyendas en medallón y parabrisas. Y el ejército mexicano llegó para hacerse cargo del supuesto explosivo. Leonardo Herrera, Aztecarotismo.